y se fueron las participantes de la primera competencia en Golden Gate Fields retrasa Princess Bell, se queda entre las últimas viene la debutante Stephanie Scandi a buscar la punta en el segundo lugar Longheart Lassie para el tercero avanza Mirage Code en el cuarto puesto se coloca Princess Bell quinta, se ha quedado Clickin última lo está haciendo Off and Downs es la primera competencia del día en Golden Gate Fields la número uno Stephanie Scandi está en punta en 21-4 para el primer cuarto de milla en el segundo lugar continúa Longheart Lassie para el tercero trata de acercarse por dentro la número cuatro Princess Bell cuarta se quedó Mirage Code desde el fondo algo lejos en el momento la número dos Clickin junto a la número cinco Off and Downs ingresan a la recta decisiva por dentro Stephanie Scandi por fuera la tortilla Princess Bell desplaza y toma la punta en 46 exactos para la media milla y saca ventaja con Luis Manuel Jiménez Aburto para Andy Matis liquidando la primera de la tarde en Golden Gate Fields Princess Bell el segundo lugar es para Off and Downs en el tercero Clickin cuarta Stephanie Scandi quinta Longheart Lassie última Mirage Code που 여러 highways nosничan o cargamos perogt el segundo Airbnb al segundo bl удобo que業ю y encima que stage queCC